El marido de la Ingrid A mí me contó esa niña que usted había sido el pasatiempo El pasatiempo y los mensajes dicen otra cosa A ver, quiero ver los mensajes de la niña Ingrid Nada, yo no le voy a decir esas conversaciones legítimas con la Ingrid No, pues jamás Esas conversaciones son entre ella y yo Pero usted la ama Oye, oye, ella también va a decirla Ella es una bis reina Ella estuvo para la reina de Puerto Viejo A ver niña, a ver niña Valesta Ella es la que va a entrenar la reina No, ella no, es la niña Devorita La buena rostro La buena rostro Ella va a entrenar la reina ¿Y usted alguna vez ha sido reina? Yo ya fui en el 2001 Fui en el 2005 ¿Reina qué? ¿De la silla de anciano? No, qué asco cuando yo la fui a la tinta ¿Ah? Reina de la silla de ruedas, Débora La Octavia Fedor ¿Reina de qué? Yo fui reina de Puerto Viejo En el 2001 2002 ¿Y qué tal? 2008, muy bien ¿Qué hizo por la comunidad? No, en ese tiempo no había una comunidad Recién se está haciendo la comunidad Lo que es la comunidad Todavía no ¿De qué? ¿No estamos organizados aquí? Ya estamos organizados aquí ¿De qué tiempo están organizados? Ya tenemos Ya estábamos parados, dos años Dos años organizados ¿Ya tiene presidentas? Ya hay presidentas todas ¿Quién es la mandamás? ¿Quién es la ronca, la pata del perro? ¿La ronca, la pata del perro? ¿Quién es la ronca, la pata del perro? Yo soy la presidenta de Atasquina Ya Las otras son presidentes de otro lado ¿Y dónde más paran aquí? Aquí solamente Y esta la estina ¿Y la que paran por el terminal? No, esa no hay nada que ver Allá hay puros maricones desfachatados ¿Pero si paran todavía por allá? No No están agremiados No estamos acá ¿Este le han huido a usted? Claro Las corre ¿Las ha corrido? Las ha corrido Aquí la única reina Es la niña Valesca Pero la niña Valesca No quiere vender Niña Valesca de Rosado No quiere dar la cara La niña de Rosado Que parece quinceañera Pues no quiere dar la cara No quiere dar la cara A ver niña Valesca De la cara Porque usted va a ser la reina este año ¿La reina va a ser? Dice que el marido le pega El marido es bravísimo ¿Y su marido es bravo? No, el marido de ella ¿Y su marido? Yo no tengo marido Ahí está el ingeniero No, pero este que es la Ingrid El ingeniero no está aquí Pero yo sé ¿Cómo de? Pero tiene que ver Usted cobra Claro, yo cobro Como si yo no estoy para pagar Las que pagas son la Ingrid Yo no pago Yo estoy para cobrar No, entonces ¿Cómo? No, yo no pago nada ¿Cómo le voy a pagar a la Octavia Fedor? Me va a tener muerta diapra entonces Me va a tener muerta diapra Usted tiene que dar Usted trabaja y tiene que darle a su marido ¿Y usted paga? Yo no pago Yo tengo mi mujer Te pague Pues te pague Ahora Ahora quiere decir que tengo que pagar Yo tengo que pagar Claro Pero usted mía esa pinta Ahorita estamos en tiempo moderno Hoy no me va a contar un marido así Y blanco y colorado Y blanco y colorado Y blanco y colorado Y blanco y colorado Y bueno Claro, bueno en todo Bueno en todo Yo soy allí ¿En qué? Yo soy allí Un caramelo Un caramelo ¿Cómo? Yo soy un caramelo Aquí por donde me veo Ah, yo quiero ver el caramelo ¿Dónde está? El hermano es el caramelo Yo soy el caramelo Yo pensaba que cargaba uno ahí No, no es el hermano Yo soy el caramelo Bueno, entonces Invita a la gente que participe Bueno Bueno, está invitado Todos los portovejenses Para el día sábado 15 ¿De aquí en 13 días? En 13 días Para la elección de comunidad de BTI Así los esperamos En el parque En el parque de la Rotonda Baja el parque de Las Vegas El día sábado 15 Va a ser un grupo de desfile Oye, pero dile ¿Cuántos más o menos van a desfilar? Todavía no sabemos Va a haber abranguay Despiana Los que están en clóset Habrá de todo ¿Usted ha salido del clóset? Oye, yo ya hace tiempo Ah Claro, yo ya hace tiempo Ya mi familia saben que yo soy trans ¿Sí saben? Tengo el nombre de mujer Apellido de mujer Tengo todo Entonces ya mi familia ya sabe ¿Es pedorra eso? ¿Apellido? No ¿Pedora es que no? ¿Y por qué te pones pedorra? Pedora ¿Por qué te pones ese nombre feo? No Es un nombre que yo le hice Tiene un nombre que yo le hice Muy Un nombre Así que Así que más o menos ¿Cuántos van a desfilar? Si queda unos mil No sabemos todavía Todavía la cantidad ¿Cuántos son ustedes aquí en Portugués? Aquí no sabemos todavía No sé Dios todavía ¿Qué no sé? El año pasado ¿Cuántos desfilaron? Uh, el año final Desfilamos de todo De Manta, Porto Viejo, Chone, Bahía ¿Todo? Todo es todo Es una sola desfilar ¿Cuántas personas viajan acá? Yo le pongo así como Una dos mil personas Tiene que ser Tiene que ser Porque viene de cada pueblo Claro Viene de cada pueblo Claro Viene de cada pueblo ¿Y a dónde se reúnen? Allá Los reunimos desde el Parque de la Rotonda Al Parque de Las Vegas Ahí comienza todo el show Antes de comenzar el desfile Por todo el gloria Y los que centrales acá en Las Vegas En Las Vegas Ahí ya se comienza todo Acá Se elige la reina en el escenario En todo Ya se hace todo Ay, pues ya está medio indecente Así con ese pantalón chico No, ni un indecente Son ropa de trabajo Y así quiere ser, miñora Ah, entonces Yo la coja Estaba un saco Para ponérmelo Yo la hago pues El vestido allá Que le tepe todo bien Ay, no va a ser Como mi amiga la chica Que usa vestido largo Yo No, es que así Tiene que ser Así, ve Una dama Tiene que ser así Bueno, mándale un saludo A toda la gente Y lo invito a la Bueno, ya sabe Bueno, chicos Me despido Y los invito a las piezas Vidades del Cuyo Gay Que se sábado 15 Están todos Normalmente invitados A los portobejenses Bueno, gracias Eso empieza Desde las 3 de la tarde Hasta 8 y media De la noche ¿Qué van a dar? No, solamente Sabrá desfiles Lisión de reinas No, no van a dar nada No, no brindan nada Ahora ustedes Deberían llevar Por lo menos En ese carro Lleno, lleno de comida ¿Y por qué? Para que colaboren Por lo menos algo Este mando Tú no salió No, pues yo no Y no voy a salir Caramba Porque como voy a salir De cruce Bueno, nos vemos Pedorra Bueno, sí Le cuento que sí Va a estar bonito Hay que estar ahí Yo pensaba que